Muy buenas a todos desde HamnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo video Del Assassin's Creed 2 de Ezio Collection Tendré más nombres en la lista Vale Y bueno, como habéis visto, tengo que seguir Al punto amarillo que es No me acuerdo del nombre, tío Lo acabo de leer y se me acaba de olvidar O sea, increíble Ese es el que tiene la flecha justo azul Encima de él Es una persona que Que me puede dar información sobre lo que hago Sobre los asesinos de mi familia Básicamente Así que tenemos que seguirle Sin que nos detecte Así que vamos a estar siguiéndole por aquí Y probablemente tenga que cruzar Porque, o no No hace falta yo creo, vamos a seguir por aquí Vale Es verdad que teníamos información sobre Que iban a quedar a cierta hora En cierto punto Voy a matar a ese hombre de ahí Bueno Voy a pasar de él A ver Vamos a ir por aquí Vale Está Está justo debajo No tengo prisa, vale A ver Vamos a hacer una cosa Uy A ver Cómo se seleccionaba el hombre este Va, no tengo ni idea Quería matarle con la fruta de un cuchillo Pero no No me lo No me lo marca el personaje O sea El guardia Y nada Vamos a tirar por aquí Directamente El salto Vale No veis Son estos dos Los que tenemos que seguir Aunque en realidad Solo me marca la flecha Del que está primero Bueno El segundo es que son guardia Directamente Como veis Así que Nada Vamos a seguirle A ver a dónde va Como digo Sé que es un poco Aburrido Pero es lo que toca Vale, me encanta Uff No, no, no Vale, bien O sea, no sé por qué ha hecho eso Porque no quería saltar O sea, quería bajar del Del edificio Y me ha saltado Así que nada Perfecto Y además No solo salta al suelo Sino que encima salta Al lado del objetivo ¿Sabes? O sea, ahí Todo redondo Para Para tener que repetir la visión Así que vamos a A repetirla Porque no queda otra Vale, pues estamos aquí Continuando El seguimiento De este hombre He intentado No, no me sigas, tío Fascinante La táctica que estoy usando Básicamente es Ir por la calle Y ya está Y cuando se gire Irme corriendo para otro lado Y fuera He intentado contratar A unas Prostitutas Para ir con ellas Pero me he dado cuenta Que no tengo nada de dinero Porque lo que tenía Me lo he gastado En la villa otra vez Y vamos a hacer una cosa Que va a ser Quitar esto rápidamente Para no tener nada De que no me siga nada Y vamos a continuar No ves, no tengo nada De pasta Joder, los trovadores Estos tíos son muy pesados No me deja salir Vale, vamos a subir Por aquí rápido Que se va Vale, por aquí No creo que haya gente Por aquí No hay enemigos Vale Allí también hay templarios Vale Me voy a tirar por aquí ahora Joder En realidad me están O sea Me tenían que haber visto muchísimo ¿Sabes? Pero bueno Vale Parece que tenemos que estar Todo el rato Continuando por la muralla Porque como veis El camino está Lleno de guardias Y probablemente me pase Como la entrada Antes Que no me dejan pasar por ahí Así que voy a ir Directamente por aquí Y luego Es que Cada vez es más alto Y yo creo que como me tire Más adelante Voy a morir Así que vamos a intentar Hacer aquí el salto de fe Ahí estamos Ahora vamos a intentar Ir por aquí directamente Sin seguirles ¿Qué ha pasado? ¿No te he visto antes? Buf Casi me pillan los guards Ya estamos espiando la reunión Así que a ver Vamos a escuchar qué dicen ¿Por qué? No te he visto antes Hice lo que pude Pero el asesino Era demasiado fuerte Evidente Si no los demás Estarían aquí contigo A lo cual se añade Que Florencia Sigue en manos De los Medici Es culpa De Francesco Su impaciencia Lo volvió temerario Yo Intenté ser La voz de la razón Más bien La voz de la cobardía Mira a quien hablo Señor Barbarino Si nos hubieras enviado Armas buenas En vez de esa basura Que los venecianos llamaban ¡Bastáis! Confiamos en tu familia Y nos recompensas Con desidia e incompetencia Después Cuando te toca dar cuenta De tus errores Inventas excusas Y nos insultas ¿Cómo crees Que debo reaccionar? No lo sé Tranquilo Yo sí Hostias No Por favor No 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 Por favor ¿Qué? ¿Puedo Arreglarlo? Perdonadme No Adiós Qué porquería Siento haberte dejado sin presa Asesino Hostia Me han pillado ¿De veras creías que no sabía Que le ibas a seguir? Todo lo he planeado yo Llevamos en esto más tiempo que tú Matadme Bueno Parece que voy a tener que matar A todos estos Si me soltáis Os perdonaré la vida Mira lo que dice Tonto Que eres muy tonto Vamos a sacar la espada Sácala Adiós Vamos a ver Uno menos Tengo que darme prisa Porque creo que Vale Esto me parece que no puedo Vale A ver Vale Otro menos Es a contraatacar aquí Vale Este que hay que darle Ah Mierda Tío Vamos a ver A ver Tengo que estar preparado Para las lanzas Esquivar Y Vale Me he equivocado Vale A ver Joder Me he vuelto a equivocar No 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 Vale Vamos Vale A ver Le queda poquísima vida Voy a ir a por él No A por este no No puedo ser A ver A ver Este está Medio muerto Joder No está A ver Ah Poción Vamos a ver Está siendo más complicado De lo que pensaba Eh Y el otro Ahí muriéndose Sabes En plan de Tranquis Vale Vamos a hacer una cosa Venga Vale Vamos a por el de la izquierda Mejor Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos a intentar Hacer el contraataque No sé si con estos púes en realidad Pero vamos a intentarlo No te atreves a cogerme Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué haces? Vale Vamos Vamos Me queda uno ya Después de media hora Y ya está Le corto el cuello Vamos a ver Qué nos dice Qué nos dice Hoy va Bueno pues A ver Qué nos cuenta ahora Vale pues No nos cuenta nada Los conspiradores Y ya hemos acabado Este Esta memoria Creo Por lo que parece Sí Secuencia 5 Completada Memoria sincronizada Vale Hemos acabado con ella Ahora se tiene que deshacer todo En teoría ¿No? No Sí Sí Aquí está Vale Pues ahora vamos a comenzar Con la sexta Que No sé Cuando Pero en breve Vamos a tener que ir a Venecia Y a Roma No sé Ya digo No sé cuánto queda Para llegar hasta allí Pero sé que A Roma Sé que vamos a Venecia No lo sé La verdad Me parece que sí Pero no estoy muy seguro Así que vamos a ver Os recuerdo que Vamos a subir el DLC De los elfos silvanos De Total War Warhammer Sé que no tiene nada que ver Pero lo digo Porque me parece Que lo he dicho antes En otro capítulo Pero no estoy muy seguro Así que prefiero recordarlo Porque va a ser Va a ser muy bueno Porque tengo muchas más ganas De ese DLC Y en diciembre Estamos pensando Que a lo mejor Suimos vídeos Todos los días O sea Porque sabemos que en diciembre La gente tiene vacaciones Hace No tiene clases O a lo mejor Tiene vacaciones En el trabajo Entonces sabemos Que hay gente Que va a ver más vídeos Y tal Entonces queremos Que esa gente Que no se aburra Y que dentro de lo que cabe Que se pueda divertir Aunque sea viendo nuestros vídeos O los vídeos de otro Que obviamente Se ven más vídeos Que los nuestros Como es lógico Entonces pues Estamos pensando No es seguro Porque no dependemos De nosotros Sino dependemos De nuestro internet Que como ya sabéis Nuestro internet Es una mierda Que es ACSL Y a mí me llegan Creo que Dos megas O tres Como muchísimo De descarga Y bueno Vamos a continuar Vamos a hablar con la misión Vamos a hablar con De Patsy No De Medici Perdón Medici Medici Los guardias de las que De las que debo Y que ahora mismo Están clavando Sus garras En Venecia No No La bella La bella Venecia Si es así Debes acudir Cuanto antes Hecho Antes de que te vayas Tengo algo para ti Un regalo Esta capa Te identifica Como amigo De los Medici Cuando te la pongas Los guardias De la ciudad Serán más Indulgentes Con tus actos Pero que conste Que no te brindará Impunidad De la ley Vale Pues tenemos La capa De los Medici A ver Me parece que hay Un trofeo Si no me equivoco Si no me equivoco Hay un trofeo Que es Pasear la capa De los Medici Por todas las ciudades Creo que es la De los Medici No estoy seguro Aquí hay un punto Azul marcado No sé por qué Está así Vamos a ver Por qué es Objetivo Vamos a ver Parece que esa Esa es la continuación De la misión Así que vamos A por el A por el objetivo Está 120 metros Un poco más De 120 metros Vale Tengo que escalar Vale Vale He visto Los bugs De Xbox One Que escala Como a cámara rápida Y es un poco raro No tío ¿En serio? Ahí Paso Vamos Voy a intentar Esconderme Ya está Venga Corre Vamos Voy a intentar Subirme Aquí No Escala Hijo de Fruta Tío Y meterme Aquí Vale Vamos a poner A ver Los guardias Aún así Me siguen Lo único que pasa Es que ahora No tengo la notoriedad De la parte de la izquierda Rojo Se me queda igual En blanco Así que bueno Algo es algo Vamos a bajar Vale Quería agarrarme Y no me ha hecho Ni entero caso Vale Vamos a continuar Por ahí Me choco No Casi Me parece que Tengo que ir Al tejado Creo que tengo que ir Al tejado Vamos para allá O no 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 tengo que ir al tejado Está por el otro lado Justo además O eso creo Vale Es la casa De 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 este hombre De Da Vinci ¿Leonardo? Mi dispiace Méser Pero se ha ido Un noble veneciano Ha encargado Al maestro Leonardo Que pinte unos retratos Y le ha pagado Para que se lleve Todo su taller A Venecia Es una gran oportunidad Gracias mil Amigo Vale Pues ya sabemos Que Se ha ido A Venecia Así que Vamos a intentar A ver si A ver Vale La misión está para allá Vamos para allá A ver Cuál es la siguiente misión Donde está Vamos a marcarla Para saber también Si está muy lejos O no Vale Tenemos que ir a Venecia ¿No? A las montañas Vale Pues vamos a las montañas Haré Un pequeño corte Porque Está muy lejos 450 metros Así que nos vemos Chicos Vale Ya hemos salido De la ciudad Así que Vamos a las montañas Que este camino Es nuevo Porque no Es la primera vez Que vamos hacia las montañas Como veis El minimapa De abajo a la derecha No está ni Ni explorado Así que nada Si vamos a las altas montañas Me parece que además Que la miniatura Que ha salido De las altas montañas Es un spoiler De una misión Con el carromato Porque me suena Que tenemos una misión De ese estilo Así que nada Vamos a ver Que tenemos que hacer En las montañas La verdad es que No me acuerdo De nada De lo de las montañas Me he acordado Lo del carromato Por la imagen que ha salido Míralo Además creo que es justo esto Vamos a ver Que nos cuentan Vale Vamos a tener que levantar El carro ¿Qué es esta cosa? ¿Eh? Parece un murciélago gigante Nada Una idea en la que estoy trabajando No quería marcharme sin ella ¿Para qué sirve? Bueno Es que no debería hablar de ello Va Al diablo No aguanto más sin contarlo Éxio Creo que he descubierto Cómo hacer Que un hombre vuele Venga Yo conduzco Pero ni siquiera te he dicho A dónde vamos A Venecia A Leonardo Que lo sabemos Vamos un paso por delante Vale Lleva el carruaje De Leonardo a Venecia De acuerdo Vamos a llevarlo a Venecia ¡Venecia! ¡Qué hermosa ciudad! ¡Cuántas fuentes de inspiración! El puente de Rialto La plaza de San Marcos El arsenal ¿Qué ocurre? No estamos solos ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Hombres de Rodrigo Borgia ¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros? Creo que vernos muertos ¡Leonardo! ¡Escóndete! ¡Vá! 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 Vale Vamos a... A ver Tenemos que llevar el carruaje nosotros Tengo que moverme en teoría Para agitar el carruaje ¡Escóndete! ¡Alguien ha subido! ¡Alquilos bruscos para echarlo del carruaje! ¡Vá! ¡Qué volcado! ¡Vaya! No sabía que podía volcar el carro Justo me lo ha dicho cuando... Cuando lo he volcado Así que nada En fin Vamos a... A volver a intentar la misión del carro Sí, la verdad es que estaba... Estaba girando bastante... Bastante... Un giro bastante cerrado hecho Así que nada Vamos a... Otra vez ¡Uy! ¡Qué me...! Joder, pero tío No me lo dejes así Vamos a esperar a que suba ¡Uf! Es que voy a volcar el carro otra vez Es que se gira... O sea, se tuerce muchísimo el carro, macho ¡Uuuh! Esta curva, esta curva va a ser peligrosa ¡Vamos! ¡Oh, shit! Esta, 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 esta Me vuelco Vuelco ¡Uuuh! ¡No, no, 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 no! Ahora Aquí cogemos carrerilla Y me giro así Ostras, pero no se puede frenar, tío Es que va como... ¡Uuuh! ¡Qué susto, tío! ¿Qué ha pasado? Ostras, que van a quemar el puente, tú Vale, hay que cruzar el puente Cuando está en llamas, ¿sabes? Adiós, el caballo Vale Eh, me van a disparar flechas ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, 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 no! Esa me la como, esta me la como Estas no Esa probablemente también No ¡Uf! ¡Hala! Me han subido dos Adiós, que me choco Venga, cállate ya, tío Estoy haciendo un juego súper brusco, ¿sabes? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No te choques! No sé por qué girar a la izquierda Ahí Por acá, vale ¡Ah! ¡Mierda, tío! He ido justo por el fuego, tío ¡Uf! ¡Aguanta, Ezio! ¡Ya casi estamos! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que llegamos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, Ezio! ¡Que tú puedes! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Va a subirse otro! ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No nos queda nada! ¡Ya hemos llegado! ¡Sí, señor! ¡Vete, Leonardo! ¡Vienen por mí! ¡No por ti! ¡Te alcanzaré más tarde! Vale, vamos a matarlos a todos ¡Ya le veo! ¡Por ahí! Vale ¡Hostia, es un gordo! ¡Joder! ¡No! ¡Este no puedo hacer contraataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí esperáis! ¡Atacadme! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uno menos! ¡Hala! ¡Otro menos! Esos son los fáciles Son los que quedan Son los difíciles Vale, este está muerto ya casi ¡Ah! ¡Qué pena! ¡No! ¡Ese me cago en la leche! ¡Me he colocado! ¡No! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Ahí sí, señor! ¡Ahí sí, señor! ¡Ahí sí, señor! ¡Ahí sí, señor! ¡Ay! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué buena esa! Vale, vámonos Corriendo Me voy a coger el caballo Aunque estemos al lado Me da igual Soy muy vago Hasta los videojuegos Para... Vale, salta Vale, perfecto Y vamos para allá Aquí tiene que estar Leonardo Por aquí tiene que estar Leonardo Supongo, ¿no? Y vale, hemos acabado La misión de vacaciones En las montañas Y hemos desbloqueado carreras ¡Oh, qué guapo! No me acordaba De que había carreras en el juego Vale, contrato de asesinos Ya los hemos desbloqueado hace mucho Me imagino que será En esta nueva ciudad Y lo mismo Con todo lo que está poniendo Que hemos desbloqueado Que ya lo hemos desbloqueado Anteriormente Pero me imagino Que será en la ciudad nueva En Venecia en este caso Así que nada Ya estamos en Venecia Supongo Vale Vale, mira Eso no lo sabía No sabía que se rellenaba El cuadro de salud Si no se te vaciaba entero Vale En esta zona No tiene efecto la capa Ponía Vale Solo no tiene efecto en Florencia Como nos han dicho antes Guillermo Se llama Medici Sé que se ha apellido a Medici No me acuerdo del nombre Bueno Como buena Venecia Tiene que estar todo lleno de agua No podía ser una Venecia Sin tener agua Por todos los lados Vale Digo yo Que tendremos que entrar A la ciudad No sé dónde está No tengo nada explorado Obviamente Porque la primera vez Que llego a Espérate ¿Dónde está? Estamos en Espérate ¿Estamos en Roma? ¿Pone a Roma? ¿O me lo he imaginado? A Romagna Vale No sé dónde tenemos que Vale Está aquí Está súper lejos Creo Creo Que está fuera De la ciudad Pero Voy a venir por aquí Por si acaso Sé que va a tardar un poco Así que nada Chicos Vuelvo a hacer otro corte Y ahora nos vemos Vale Al final Sí que estaba fuera Y A ver por dónde voy Vale Por el muelle Está fuera de la ciudad He cruzado toda la ciudad ¿Qué es esto? A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Se puede saquear una barca? Bueno Tampoco hay mucho Bueno Vamos con Leonardo Que está ahí Justo enfrente del barco este A ver ¿Qué nos cuenta? ¿Qué es esto? En un pase ¿Quién te ha invitado? Eh Nadie Basta Sin pase no se entra Tranquilo Leonardo Ya se me ocurrirá algo ¿Sí o qué? No te quedes ahí Ayúdame Vale Pues nos está pidiendo Socorro La mujer esa tan amable Vamos a ayudarla Consigue una barca Vale Nos zambullimos Y conseguimos la barca En realidad Nadar con una capa Tiene que ser Eh Remar Tiene que Que ser Súper incómodo ¿Eh? ¿Dónde está la mujer? Espérate que Que da la vuelta entera Lo tonto Sabes que tengo que ir para allá No No Me cago en la leche Me he equivocado Vale Tengo que pulsar el círculo Vale Vale A ver Gira 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 No quería impresionarla Solo ayudar a una dama en apuros Razón por la que impresionas aún más Encantada señor Auditore Pero llámeme Etzio Va Es que me da el pase ya Básicamente O me Me Convencé al pibe Para que me deje pasar He dejado la conversación a medias Porque pensé que iba a continuar Después de llegar al punto Pero no Joder Con la señorita No pasa nada No pasa nada Pero la próxima vez te mato Y ya está ¿Sabes? Vale Trofeo Un viaje inesperado Y lo vamos a dejar aquí chicos Antes de ir a Venecia Además justo terminamos la secuencia 6 Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado Like y suscríbete Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós